Vamos a empezar con un ejercicio que es muy importante que entendamos, ¿vale? Este ejemplo es una nota, una información que el colegio nos dará a cada una de nosotras, ¿sí? Antes lo vamos a mirar para entenderlo, ¿vale? Ahora cada una, cogemos uno y nos miramos a ver qué pone en este papel. El papel está en catalán, ya sabéis que el colegio reparte en catalán. En las otras clases, ¿qué os acordáis que trabajamos? El nombre, el apellido, ¿sí? Vamos a ver si aquí en algún sitio encontramos o nombre o apellido. Os voy a escribir cómo se traduce nombre en catalán y miramos si lo encontramos aquí, que ya lo hemos hecho antes. ¿Hay alguien que quiera escribir nombre? ¿Quién quiere escribir nombre en castellano? ¿Lo quieres probar? Venga, va, que ya lo hemos hecho más veces. ¿Te acuerdas cómo era? Solo nombre. Solo nombre, pero no tu nombre. Muy bien, o. Ahora, muy bien, R, muy bien. Nombre, perfecto. Es lo que nosotras hemos trabajado. ¿Cuál es tu nombre, Amna? Me llamo. Muy bien. En catalán, como es este papel, se escribe un poco diferente. Os lo pongo aquí, ¿vale? Parecido, pero más corto. En catalán es nom. Igual a nombre. Solo nom. Solo nom. Solo nom. Esto que es nom. Nom, sí. Nom, no. Miramos en el papel si reconocemos la palabra nom. A ver si la encontramos. Nom. Muy bien. Nom. Muy bien. Perfecto. ¿La has visto, Xamín? Mira. ¿Qué pone al lado? Nom. ¿Eso nom? Sí. ¿Pero qué pone aquí? Nom. Sí, nom. Ma. Ma. No, Mara. Mar. Mara. No, Mara. Es madre. Sí, que también lo trabajamos, ¿vale? Aquí, entonces, ¿qué tenemos que poner aquí, entonces? Es el nombre de todos. Tu nombre. Sí, Yasmin. Yasmin. Muy bien. Cada uno pone su nombre, ¿sí? Sí. Vale. Hemos, Sawaira, mira, Sawaira ha puesto nombre y apellido. Apellido. Importante. Ponemos apellido también, el nombre completo. Y ahora, vamos a intentar entender lo que el colegio nos quiere decir, ¿vale? Porque este papel se lo darán a los niños y niñas. Niños y niñas, ¿eh? Esto papel, más adelante, se lo darán a los niños pequeños, a P3 o P4, donde sea. Os lo leo yo, ¿vale? Si te preguntan árabe o urdo, ¿qué idioma hablas tú? Los niños que están escribiendo. Mira, mira. Mira. Ana, si yo te digo árabe o urdo, ¿qué idioma hablas? ¿Urdo. ¿Urdo? ¿Urdo. ¿Urdo? ¿Sí está? Vale. Alumna es el nombre del hijo o la hija que viene al cole. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Izam. Izam. Donde pone alumna, hemos de poner el nombre del hijo o de la hija. Izam. Cada una ha de escribir el nombre de su hijo. Aquí. ¿El nombre del niño? ¿El nombre del niño? Muy bien. Sí. Alumna es igual al nombre niño. Donde pone alumna es igual al nombre del hijo. ¿Vale? Dos hijos. Dos hijos. Pues ponemos los dos. ¿Y el apellido? El nombre completo. Nombre y apellido. Otra cosa que nos preguntan. A ver si alguien encuentra estas letras. En la hoja. Nos preguntan por el CURS. Mirad si aquí encontráis. CURS. Muy bien. ¿Sabéis qué es el CURS? No. ¿Cuál es el apellido de Carla? Sí, sí. Medi, ¿no? Ya lo has puesto. En CURS. Primero. Tenemos que poner. Primero. Es el cuarto. Cuatro. Cuarto. Cuarto. Vale. Tenemos que poner al curso que van. Desde P3, P4, P5. Isan tercero. Sí. Van tercero. Vale. Pues aquí al lado ponemos. Isan tercero. Mirad un momentito. Chicas. Aman ha puesto que Isan va tercero. ¿Sí? Solo es el tercero. Espera, espera. Que lo explicamos. Y Soban primero. Sí. Pero este tercero se escribe un 3, como ha hecho ya muy bien, y se pone un circulito pequeñito. Para que lo entendáis. Se pone así. Tres. Y un circulito pequeñito. Tercero. ¿Vale? Sí. Cada una ha escogido el idioma. Sí. O urdu o árabe. Todas hemos puesto urdu. Urdu. Perdón. Sí. El traductor de urdu. ¿Qué día vendrá? ¿Qué pone aquí? Aquí pone un día del mes. ¿Reconocéis el día? Sí. El 26. El 26. ¿Pero de qué mes? ¿Qué pone aquí? ¿26 de? El 26. Mira qué pone. Porque lo pone aquí, ¿eh? ¿26 de? ¿Abril? ¿Abril? No, aquí pone abril. ¿Qué pone? Junio. 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 Vamos a mirar qué día es este. Mayo. Sí. Y luego junio. ¿Sí? Sí. Pues será el 26 de junio la entrevista. Sí. ¿Sí? Sí. Esto de clase, otro. Cuando las clases se han acabado. Sí. Tres veces. Haremos una entrevista con el profesor. Y vendrá un traductor de urdu. Sí. Esto es lo que nos dice el papel. Sí. ¿Vale? Que el día 26 de junio vendrá un traductor o de urdu o de árabe, en nuestro caso urdu, para hablar con el profesor. ¿Sí? Y...